Música 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 Muchísimas gracias, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. 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 Mi fortuna de trabajar en TUDEN y Televisa tiene que ver también con la ocasión de ir a los estadios y de ver los partidos. San Antonio ha dejado de hacer durante mucho tiempo el ESPN, que había tenido antes en TV Azteca. Y hoy estoy volviendo a sentir realmente el calor de la gente, la pasión, la forma en la cual viven los partidos. Para mí esto ha sido una gran oportunidad y maravillosa de que a mi edad me ha dado una nueva ocasión de volver a los estadios de fútbol. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Totalmente. Gracias por ver el video. 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 Sorprendente inicio del América en menos de 10 minutos. Tres llegadas de gol, una falla de Henry, dos goles, el segundo anulado. Sí, lo que nos sorprende es la poca garra que tiene Cruz Azul para afrontar clásicos. Parece un equipo lleno de complejos y parece que cuando ve la camiseta del América le tiembla todo. Lastimosamente esa ha sido la historia de los últimos años y esos primeros minutos no han sido la excepción. Hoy a lo que nos sorprende es la historia de Cruz Azul para afrontar clásicos. Hoy a lo que nos tocó nuestro número 33, Cruz Azul. ¡Suscríbete! 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 Amén. ¡Suscríbete! 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 o una de sus dudas una de sus dudas en el primer tiempo de la judía que yo no sabía si pero venía tan mal venía doctor y tres asistencias o sea estamos acostumbrados a ir a otra cosa si mira que el que no anduvo tan bien hoy es Henry Martí falló algunas claras bueno falló aún en el segundo tiempo pero no lo ves más delicado físicamente y después un poquito más está saliendo en la lesión está saliendo en la lesión le falta el timing no a lo bueno ahí están eso bueno otra que había un juegazo fue Sendejas muy bien y Reyes y la defensa la defensa en América estuvo muy bien hoy habíamos visto un descenso individual en alguno de ellos que hoy vimos que están recuperados Diego Valdés ya regresó estoy de acuerdo con que Henry Martín está en proceso piñones Sendejas muy bien la defensa que había tenido aquel segundo gol que les hace el paraguayo amarilla contra Mazatlán la defensa ahí mejoró muchísimo yo creo que hoy en América puede sentirse tranquilo de lo que viene hay un calendario muy apretado muy importante viene lo más fuerte del calendario contra América y va si si no sé cuál fue la pregunta pero Yardine como que quiso dejar de claro que nunca se dejó de creer en un sistema en una filosofía futbolística que nos llevó a ser campeón el año pasado que hoy día lo confirmó que Yardine también ha instaurado una noción en los jugadores para su mejoramiento táctico político porque el primer tiempo creo que fue una una lectura formidable del fútbol que venía ejerciendo Cruz Azul que venía y hoy día fue muy superior en el primer tiempo ve los cambios que hace a Diceli que hace a Diceli mete el jugador ya con tres dígitos en la camiseta depende de Mateo y Lenin que es un jugador joven yo creo que Cruz Azul no tiene suficiente plantel para competir por el campeonato estamos de acuerdo una buena jugada de Mozo ex jugador de Pumas parece que puede hacer más el portero de Julio González el portero de Pumas pero bueno obviamente la noticia el Chicharito Hernández pero cuando ya entró el partido sus compañeros habían resuelto el juego Vincenzo el polio se marca el segundo Tito un gran cabeceador un tipo con mucho mejor que contagia esa energía noche redonda para guardar la fuera no solamente por por la victoria sino por el regreso del Chicharito porque ya vi por una rachada dos partidos en la victoria antes un rival importante como que venía el rachado fue Pumas a cortas distancias Sánchez para los últimos de la universidad y el mismo Joe Guzmán haría el 3-1-2-1 Chivas da un golpe en la mesa hoy en plan? si se da un golpe en la mesa a pesar de que Pumas hace bastante tiempo que no gana en Guadalajara pero si este espíritu merengue de Chivas con Fernando Hierro de Real Madrid con Chicharito con Gago en el banco que también juega en el Real Madrid yo creo que hay un espíritu especial y seguramente en este triunfo tendrás mucha más fe y confianza de lo que viene más adelante ¿Para pelear en qué David? Mientras vemos la jugada de Alvarado que es de escándalo eh que jugada de Alvarado Dios mío anda en gran, gran forma hace tiempo que es ¿No es un por sobrevalorado? o sea infravalorado 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 es una selección siempre increíble de acuerdo me preguntabas para que se estuvo a dejar mira está para competir o sea yo creo que está en el nivel de Cruz Azul para competir le ha ganado un equipo que aparentemente Pumas estaba también en esa línea de equipos que quería más protagonismo hoy el Guadalajara ha obtenido una muy buena victoria porque también tiene un calendario muy apretado ¿No? muy bravo yo creo que lo de Chicharito obviamente es muy muy importante y puede quitarle presión incluso al equipo ahora lo que sigue siendo sobresaliente es que Fernando Gago ha logrado hacer funcionar a este equipo de fútbol pensamos que iba a ser diferente por la salida de Pavlovich y Gago lo ha hecho muy muy bien